muy buenas chicos como están bienvenidos de su amigo bien estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy les voy a hablar del banner normalmente el banner de armas se los hago bien explicadito tatatata pero pues bueno en este caso ya no me voy a meter en tanto rollo porque precisamente son armas y este banner de más que está un poquito malo bien si hablamos de las armas cinco estrellas están bastante bien si no me recuerdo las dos dan vida y dan daño crítico problema crítico así que bueno cualquiera de los cinco estrellas está bastante bien el problema no está en las armas de cinco estrellas el problema está en las armas de cuatro estrellas bien el arco que van a dar este de aquí que básicamente es el que estoy marcando aquí es creo si no mal recuerdo el de fichel que básicamente el destello de oscuridad a no ser la espada perdón es para que era ese pues bueno de maestría no es la gran cosa casi nadie lo usa porque hay mejores armas en el caso del callejón el cazador que hay aunque es el difícil pues solamente difícil es el que le va a sacar mayor provecho no la veo tan buena en el caso de la gran espada de sacrificio no hay muchos personajes que realmente lucen veido si la vas a llevar a nueva composición de soporte chonjun si acaso la vas a llevar con algún otro personaje que salga a futuro pero por ahora no creo y yo de hecho no lo he usado mucho salvo de esos dos personajes que les acabo de mencionar de ahí en fuera no vale la pena ni siquiera chonjun porque chonjun no necesita recarga energía vale perdición del dragón le he visto que la usan con jutao la usan con xianglin para hacer personajes de mucha maestría y ahora con con la con este como se llama también con esta otra la nueva que hicieron yao yao también creo que la usan bastante bien por la maestría fuera de eso pues algún personaje más con eso de que está la moda de los dentro pues bueno la maestría está viniendo bastante bien en esos equipos fuera de ahí bueno no considero que vaya a valga la pena esa arma de hecho ni aún así considero que valga tanto la pena y ojo de la perspicacia el catalizador que es este que está arriba de cualquier medio de color moradito la verdad es que es un arma que no vale la pena no no vale la pena que la saquen realmente es un arma pues bueno efe y como ya dije las dos armas de cinco estrellas el emblema del mar de junco que es mandoble y la del báculo de las arenas escarlatas son dos armas de cinco estrellas bastante buenas su diseño es bastante bueno en el caso creo que la de ella da probabilidad de año escrito no recuerdo pero va incremento de vida y entre más vida tenga más daño tiene y también baja la vida y si vas a la vida hace más daño etcétera está bien para de ella para otros personajes pues inclusive para dilu porque me parece que uno de mis amigos me pregunto que por dilu y bueno nada no voy a hablarles ni voy a posicionarles más con este banner porque realmente es un banner que no no vale la pena tirarle aún con las dos armas a menos que tengan el asegurado y que tengas mucha suerte que te salga el de ella o que realmente quieras el vecino entonces pero mientras no 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 vale la pena realmente ninguna de las armas de cuatro estrellas vale la pena y las artes cinco estrellas poder gastar las de cuatro a menos que tengan asegurado solamente pero fuera de eso no así que este banner es la primera vez que van a abrir de mí yo casi nunca digo que no los recomiendo siempre trato de verle lado positivo pero en este caso el banner definitivamente no vale la pena que usted gaste en ese banner menos viniendo del banner en que venimos que básicamente es la joma y el acuasimulacra que son dos armas bestialmente embarzadoras y yo también venían con otras más bastante buenas así que bueno nada nos vemos chicos espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima besote y bye y y y Gracias por ver el video.